Y ahora le contamos que continúa la investigación para esclarecer el asesinato de una chilena en Brasil a manos de un presunto indigente a quien ella le había prestado ayuda. Vamos con los detalles. Felipe Caro nos cuenta ahora de qué se trata. Felipe. Sí, Ramón, una investigación que todavía tiene curso y que mañana va a tener novedades porque justamente una amiga de esta mujer que fue asesinada allá en Brasil va a viajar junto a la hija hacia Florianópolis para entonces hacer todos los trámites de repatriación justamente de las cenizas de esta mujer de 51 años que fue asesinada entonces por este ciudadano uruguayo que es identificado como Alejandro Techera. Justamente según los que nos relataban la amiga de esta mujer es que este sujeto era un hombre en situaciones de calle que vivía justamente ahí en la playa y que frecuentemente esta mujer según lo que nos comentaban lo ayudaba, le prestaba abrigo, también le entregaba cosas para comer y esa situación se fue dando según pasaron los meses y ya el día 15 de septiembre, 16 de septiembre aproximadamente este hombre justamente decide entrar a la casa de esta mujer ella le presta abrigo, le presta también un dormitorio para que él descansara y todo esto en el contexto de que su hija de 20 años estaba acá en nuestro país ella había viajado a Chile para disfrutar de las fiestas patrias y en ese contexto entonces es cuando este hombre en una discusión que sostuvo con esta mujer y que los vecinos dieron cuenta al conserje ocurrió toda esta situación la asesinó ahí en el departamento y posteriormente fueron los animales, los perros que tenía ella quienes dieron cuenta de esta situación porque llamó la alarma del conserje y él fue entonces el que se comunicó con su hija de 20 años quien ya estaba en nuestro país y le dio cuenta de toda esta situación escuchemos a continuación las declaraciones que pudimos obtener importantes entonces declaraciones sobre esta situación que ocurrió allá en Brasil era un vagabundo que la Carola encontró, lo ayudaba, lo ayudaba porque dormía abajo en la playa donde ella vivía no tenía ni un vínculo sentimental ni nada por el estilo se asomaba por el balcón, veía que el gallo estaba abajo y le llevaba una frazada, le llevaba almuerzo hasta que finalmente un día lo invitó, no sé, a dormir a su casa porque hacía frío y el gallo se quedó dos noches y la tercera noche, la madrugada siguiente fue cuando la horcó Tristes sin duda e impactantes los entretelones de este suceso policial que ocurre en Brasil y que afecta a una ciudadana chilena, gracias Felipe, buenas noches